En octubre del 2016, un grupo de científicos abrió por primera vez en al menos dos siglos el lugar considerado por los cristianos como la tumba de Jesús en la iglesia del Santo Sepulcro en Jerusalén. En aquel entonces, era la primera vez que esta piedra sepulcral se desplazaba desde el año 1810, cuando se llevaron a cabo otras obras de rehabilitación después de un incendio, señaló el padre Samuel Agoban, el superior de la iglesia armenia. La placa de mármol que recubre la tumba fue desplazada durante tres días para las obras de restauración en esta iglesia, situadas en la ciudad vieja. Es emocionante porque es una cosa de la que hablamos desde hace siglos, dijo Agoban. Bienvenidos a un nuevo video. Si te agradece este tipo de contenido, sé parte de nuestra comunidad suscribiéndote a nuestro canal. Es gratis. Según la tradición cristiana, el cuerpo de Jesús fue colocado en un lecho funerario tallado en la roca después de su crucifixión por los romanos en el año 30 o 33. Los cristianos creen que Cristo resucitó y que las mujeres que fueron a ungir su cuerpo tres días después de su entierro afirmaron que no encontraron nada. El hecho fue registrado por la revista National Geographic, que dedicó un artículo a las obras de restauración, donde señaló que la rehabilitación del lecho funerario supondrá para los investigadores una ocasión sin precedentes para estudiar la superficie original de lo que se considera como el lugar más sagrado para el cristianismo. El sepulcro está situado en el edículo, una pequeña estructura ubicada bajo la cúpula de la iglesia, que fue reconstruida en mármol después de un incendio. Está mantenido desde hace décadas por una estructura metálica que sustenta el conjunto de los bloques de mármol, pero estos se estaban separando a causa de las condiciones meteorológicas y sobre todo por el flujo cotidiano de miles de peregrinos y turistas. El edículo fue entonces desmontado en 2016 y reconstruido de forma idéntica. Solo las piezas más frágiles y rotas fueron sustituidas y las placas de mármol que se podían conservar se limpiaron. Asimismo, se consolidó la estructura que las mantiene. Entre algunos de los descubrimientos hechos por los científicos de National Geographic, dentro de la tumba, se encontró una segunda lápida grisácea con una cruz grabada sobre la superficie, algo más blanquecina. Tras remover esta lápida, el techo mortuorio fue encontrado en perfecto estado. De acuerdo con la información entregada en su momento por los científicos dentro del santuario, se encontraron también las paredes originales de la cueva en piedra caliza. Es importante señalar que en este espacio, de acuerdo con la tradición, solo yació durante tres días el cuerpo de Jesucristo, pues este resucitó al tercer día de su muerte. Y aunque según los científicos es imposible comprobar que allí haya estado el cuerpo de Jesús de Nazaret, lo cierto es que seis órdenes cristianas que la custodian concuerdan en una única cosa. Por otro lado, muestras de Argasama del Santo Sepulcro fueron analizadas por dos laboratorios diferentes para determinar su antigüedad. El resultado es que los materiales usados en la construcción de lo que para el cristianismo es el lugar más sagrado del planeta, datan de tiempos romanos, lo que sería evidencia de la continuidad en la ubicación del sitio donde supuestamente fueron depositados los restos de Jesús luego de su muerte. ¿Cuándo fue localizado el Santo Sepulcro? Tras haber sido una religión clandestina y combatida durante muchos años, el cristianismo se volvió credo oficial en el imperio romano cuando en el año 313 el emperador Constantino autorizó la práctica de esa fe. El propio Constantino se había convertido al cristianismo. En buena medida, ello se debió a la influencia de su madre, Elena. Fue ella quien peregrinó a Tierra Santa en búsqueda de las huellas de Jesús. La madre de Constantino, hoy Santa Elena para la iglesia católica, viajó con un grupo de obreros que realizaron excavaciones en el Monte Calvario. De allí se asegura regreso con fragmentos de la cruz y otras reliquias vinculadas a Jesús. La escalera que recientemente la Santa Sede volvió a exponer al público también fue traída por Santa Elena desde el palacio de Poncio Pilato. Se trata de los peldaños de mármol que escaló Jesús camino a su juicio. También se atribuye a Santa Elena la localización de la tumba de Jesús, sobre la cual los romanos habían construido un templo pagano, que Constantino hizo derribar para edificar allí la iglesia del Santo Sepulcro. Si bien los arqueólogos consideran imposible de momento afirmar fehacientemente que en el sitio hoy venerado estuvo la efímera tumba de Cristo, sí pueden sostener que la actual iglesia y Santo Sepulcro están en la misma ubicación fijada en el siglo IV por Santa Elena y Constantino. Esto es el resultado de trabajos de restauración realizados en tiempos muy recientes, cuando Santa Elena y su séquito llegaron a Jerusalén, en torno al año 325. Sus investigaciones los llevaron hacia un templo romano, pagano, construido unos 200 años antes. Ese templo fue demolido y debajo se halló una tumba tallada en una cueva de piedra caliza para exponer el interior del sepulcro, en el cual el cuerpo de Jesús había sido depositado sobre una cama sepulcral, una plataforma. Se talló la parte superior de la cueva y para preservarlo se construyó el edículo, una suerte de templete que rodea el sepulcro. Es allí que se recogieron ahora las muestras de argamasa para fechar los materiales. Esto fue posible porque recientemente las seis órdenes cristianas que custodian el Santo Sepulcro dieron su aval para que un equipo de la Universidad Técnica Nacional de Atenas llevar a cabo una inspección y restauración del edículo. Por primera vez en la historia se abriría el Santo Sepulcro. Las conclusiones de este equipo de expertos fueron reveladas por National Geographic Society, que participó del proyecto Intervenciones de Conservación, Fortalecimiento y Reparación para la Rehabilitación del Santo Edículo de la Iglesia de Resurrección de Jerusalén. Estos trabajos fueron supervisados por el equipo interdisciplinario de la Universidad Técnica Nacional de Atenas, dirigido por la profesora Antonia Moropolo. De ese modo, y por primera vez en siglos, se pudo apreciar el interior del sepulcro, es decir, la superficie original de la que habría sido la tumba de Jesús. Hemos retirado la cobertura de mármol de la tumba y nos ha sorprendido la cantidad de material de relleno que hay debajo, explica Friedrich Hitler, arqueólogo de National Geographic Society, en el momento de la apertura de la tumba. El análisis científico será largo, pero finalmente podremos ver la superficie original rocosa en la que de acuerdo con la tradición yació el cuerpo de Cristo, agregaba. La cobertura de mármol que sellaba la tumba data como mínimo de mediados del siglo XVI, pero los primeros estudios realizados en el material interno demuestran que son de la época de Constantino, es decir, del siglo IV. Esto implica que el sitio sagrado, al menos el que Santa Elena y su hijo, de acuerdo a indicaciones de la tradición oral de la religión, habían reconocido como la localización de la tumba vacía de Jesucristo, es el mismo que hoy en día veneran los fieles católicos y custodia la iglesia de Jerusalén. Recordemos que para la tradición cristiana, el cuerpo de Jesús solo permaneció tres días en el lugar y ya luego resucitó. Lo que más ha impactado a los arqueólogos es que pese a los muchos avatares por los que atravesó la zona, el sitio hoy es visitado y adorado por miles y miles de fieles de todo el mundo. Es el mismo por el que pasó Santa Elena en su peregrinación hace casi 17 siglos, y sobre el cual su hijo mandó edificar una iglesia, que luego debió ser reconstruida varias veces. Déjanos saber tu opinión. Si el video te ha gustado, apóyanos con un like y dale click a la campanita para que estés al tanto de todo nuestro contenido exclusivo para ti. Hasta la próxima.